A propósito de la medida de ley SEGA que se impondrá Ángela para el domingo, esto afectará sin duda las entradas económicas de cerca de 2.000 establecimientos comerciales aquí en Cali. Los empresarios de la noche insisten en que se verán afectados sus ingresos y los de sus empleados. Según las cifras que manejan los comerciantes, este domingo las ventas se reducirán en un 70%. El sector más perjudicado será el de los bares, discotecas y restaurantes. En el caso de la empresa nosotros somos 160 empleos que estamos generando y con esas medidas que nos vemos abocados que a lo mejor de los 160 van a ser 50. Entonces por favor que nos dejen trabajar es lo único que estamos pidiendo. Los propietarios de restaurantes aseguran que inclusive ya fueron canceladas varias reservas de grupos que tenían planeado ver el partido. Ayer no pasó nada en la ciudad en lo absoluto, no hubo índice, no hubo violencia, no hubo un homicidio, no hubo riña, no hubo nada, entonces todavía no entendemos las medidas. Porque no siempre pueden hacer ley seca para todas las festividades. Dicen que estas medidas repentinas se están convirtiendo en rutina y que los hechos violentos ocurren lejos de los establecimientos comerciales. Hay mucha violencia con las barras pero pues independientemente no se mueren en nuestros establecimientos y necesitamos trabajar, eso es el sustento de nuestras familias, de todos nosotros. La ley seca impuesta para este domingo afectará el ingreso de más de 2.000 establecimientos comerciales en Cali.